En el episodio 182 del podcast, es decir, en el episodio del jueves pasado, recuerda que siempre puedes acceder al episodio a las notas del podcast en atareado.es barra podcast barra el número del podcast, en este caso 182, te estuve hablando sobre que estaba trabajando actualmente entre otras aplicaciones sobre el ePlayer. El ePlayer es un sencillo reproductor de música que el único objetivo del mismo es reproducir música, sin calentarte mucho en colecciones, en cosas que yo considero superfluas, más que nada porque yo utilizo reproductor de música tal cual, pongo un audio y lo quiero escuchar sin calentarme la cabeza. Es más, normalmente escucho cosas que, o escucho pistas o canciones o como le quieras llamar, que tienen una larga duración, más que nada por no calentarme la cabeza de cambiar de una pista a otra ni de hacer cosas extrañas. Pues a lo mejor de una hora o una hora y media, como a mí me gusta la música clásica, pues es fácil ponerte una pieza de este estilo y estar disfrutando de ella durante una hora sin ningún tipo de incomodidades. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que ya desde hace tiempo que quería dotar a el ePlayer de alguna funcionalidad adicional, una funcionalidad adicional como puede ser la reproducción de podcast. No quiero decir que esto lo vayas a encontrar ya, sino que es algo a futuro y algo que tiene relación con lo que te voy a contar en el episodio del podcast de hoy. Soy Lorenzo y esto es Atarea.es, este es el episodio número 184, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro que la encontrarás aquí. Bueno, hoy jueves y como todos los jueves, bueno, aunque puede ser que tú estés escuchando esto en un viernes, eso no lo había pensado yo hasta ahora. Bueno, que me lío enseguida. Como todos los jueves me gusta contarte esas cosas en las que ando metido, en las que ando trasteando para que sepas qué es lo que vas a encontrar en las próximas semanas. Respecto al tema de los artículos, bueno, aquí probablemente esta semana te dé una sorpresa porque seguro ya tengo preparados dos artículos. El primero de los dos artículos es el hermano gemelo del que publiqué la semana anterior, que era una reedición del complemento para Nautilus, Nemo y Caja, para convertir ficheros de vídeo y audio a formato MP3. Bueno, pues el de esta semana es el mismo, el mismo artículo, pero y el mismo complemento, bueno, un complemento gemelo para convertirlos a OGG. ¿Por qué? Bueno, pues por aquellos que son más fieles al mundo de lo libre, por llamarlo de alguna manera, para aquellos que crean una filosofía mucho más libre o que sean más puristas de estos y quieran tener el vídeo en un formato completamente libre. Pero no solamente eso, recordarte que OGG es un formato que funciona bastante mejor que el MP3, tanto en calidad como en compresión como en funcionamiento es bastante mejor. No es que lo diga yo, es la documentación que hay escrita sobre ello. Y en este sentido, bueno, pues tienes ahí también esa posibilidad, simplemente es instalarlo y poder utilizarlo desde Nautilus Nemo Caja. Y luego, por otro lado, ha llegado ya el momento de meterte con Ansible a fondo. Hasta ahora te he estado dando la paliza con el tema de los formatos, bueno, en este episodio realmente todavía no te vas a meter a fondo, a fondo. Simplemente te vas a empezar a trabajar con los inventarios. Vas a poder gestionar todas tus máquinas y poder catalogarlas para poder utilizarlas en un futuro. Al final, un inventario no es más que una colección de todas las máquinas y todos los dispositivos que tienes. De manera que tú puedas trabajar o puedas, digamos, gestionarlas de una manera más sencilla, más cómoda y más uniforme. Por ejemplo, si quieres actualizar una determinada característica en todos tus equipos que tienen bases de datos, pues esto con Ansible y con el inventario lo puedes gestionar de una manera mucho más sencilla. Puedes utilizar patrones, en fin, que es algo que es necesario. Te decía que ya había llegado el momento de empezar a trabajar porque este es el episodio siguiente en el que te voy a hablar sobre el uso de funciones ad hoc, donde puedes ya empezar a hacer cositas interesantes. Puedes empezar a sacarle el gustillo a esto de Ansible. Puedes empezar a exprimirlo al máximo. Cosas tan sencillas como hacer un ping, pero imagínate que en lugar de hacer un ping en una sola máquina, quieres hacer un ping en todas las máquinas de tu inventario. No solamente, no en todas las máquinas en general, sino, por ejemplo, como te acabo de decir, en todas las bases de datos o, por ejemplo, en todas tus raspberries. Que quieres comprobar que todas tus raspberries están funcionando, pero ponte que tengas contratados dos VPS y tengas en tu casa media docena de raspberries. Así algo como, pues, yo mismo, por ejemplo. Pero solamente quieres hacer un ping para saber cuáles de tus raspberries están vivas. Bueno, pues esto con Ansible y con el inventario es una forma, es muy, muy sencillo de hacer. No solo esto, porque tú me dirás, hombre, esto con VPS también, al final es hacer un for y poner ping. Sí, pero esto lo tienes mucho mejor gestionado, automatizado, documentado, utilizando, por ejemplo, Ansible. Y esto es el objeto y el objetivo de que conozcas Ansible, para que le saques la máxima productividad posible. Luego, respecto al tema de aplicaciones, bueno, como estamos en el mes de junio, me tocaba sacar la aplicación correspondiente al mes de junio. En este sentido, no sé si llamar la aplicación, porque a lo mejor es un poco, como te digo yo, un poco, a ver si me sale la palabra, un poco exagerado. Yo más bien lo catalogaría de script, porque tampoco es que tenga mucha cosa detrás. ¿Que se le puede sacar mucho más partido? Sí, que puede ser esto la semilla de algo mucho mayor, también. Pero por ahora, yo lo voy a catalogar de script. Que sea un script no quiere decir que no tenga funcionalidad. No quiere decir que no le puedas sacar el máximo partido posible. Sobre todo porque tiene relación con lo que te he comentado en la introducción del podcast. Es, básicamente, esto va a ser un podcast, ¿no? Un meta podcast, porque te voy a hablar de una aplicación para trabajar con podcast. No solamente para escucharlos, sino también para poder ver el contenido de los podcasts. Exactamente. He hecho una aplicación, he hecho un script que se llama PodCli. Y como te puedes imaginar, dado su nombre, la parte de Cli, es que es para el terminal. Es una aplicación pensada para trabajar con el terminal. Para que puedas escuchar tus podcasts, por ejemplo, directamente desde el terminal. Sin tener que recurrir a ninguna otra aplicación. Sin tener que recurrir ni siquiera a LPlayer. Es muy sencillita. Está muy pensada para hacer cosas más de gestión de podcast que para escuchar un podcast. Sí, pero bueno, al final, como te digo, es una pequeña semilla de lo que puede llegar a ser. Y luego, por otro lado, estoy trabajando en dos cosas más. La primera de las cosas es, como he dicho, con la ayuda de Ricardo. Y también con la ayuda de Adrián, que se acaba de incorporar a darme feedback sobre la aplicación de LPlayer. Para mejorar esta aplicación. Creo que LPlayer, este reproductor minimalista, tiene mucho potencial. Muchas posibilidades y que se le puede exprimir mucho más. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente, para que te hagas una idea. Lo que estoy haciendo es una recomendación que me hizo Ricardo respecto al trabajo de LPlayer. Que consiste en que, en lugar de que tengas, ¿cómo te digo yo? La posición en la que se encuentra cada una de las pistas directamente en la pista, sino que esto lo veas en la parte superior. De manera que queda todo un poco más concentrado y un poco más minimalista. A mí me gusta más. Creo que la idea está muy bien. A ver si puedo hacer un pantallazo y lo incluyo en las notas de este podcast. Y luego, por supuesto, Adrián está dándome sugerencias muy interesantes, no solamente para corregir el funcionamiento de la aplicación, sino para llevarla a un estadio superior. Dentro de esto, no creo que la próxima versión vaya incluido la reproducción de podcast y la gestión de podcast. Creo que esto lo pondré como un complemento. Y todo gracias a la magnífica ayuda que me prestó en su momento. O que me prestó el trabajo que está haciendo Fernando dentro de la aplicación de Tasker. Es posible que lo incorpore así o a lo mejor le doy otra vuelta al tema de los complementos. Es que es muy probable que el complemento o la reproducción de podcast en LPlayer se trate como un complemento. Y luego, otra cosa que estoy trabajando y que me parece también muy interesante y me lo habéis sugerido, es en la posibilidad, me lo habéis sugerido básicamente en la, ¿cómo se llama? En el grupo de Telegram de Atareado. Donde habéis dicho, no recuerdo ahora quién comentó la posibilidad de hacer app image de las aplicaciones. Esto es algo que me viene reclamando Ángel desde hace bastante tiempo. ¿Por qué no hago o Snap o app image o Flatpak de mis aplicaciones? Respecto a Flatpak y a Snap, tanto monta uno como monta el otro, me es igual. Cualquiera de los dos yo creo que actualmente no están a la altura o al nivel como para poder utilizarlos. Yo, de hecho, no los tengo instalados ninguno de los dos. El único que estoy utilizando a día de hoy es app image. Tengo que decirte también que app image en determinadas aplicaciones me ha llevado una desagradable sorpresa, como puede ser con Inkscape. Intenté utilizarlo con Inkscape, con la última versión, y al final lo desinstalé y estoy utilizando directamente los paquetes de Viam. Porque es como funciona mejor. Básicamente, desde el repositorio, desde la app de Inkscape es como mejor funciona. Y un poco más o menos esto es todo lo que estoy metido actualmente. Como te digo, estoy muy metido en esto de app image. La verdad es que yo me las hacía con que iba a ser una cosa muy sencilla, pero actualmente me he encontrado con dos o tres escollos y todavía no he conseguido liberarlos. Sobre todo un escollo importante y es que estoy trabajando con la versión 16.04 con Senial. Y claro, yo estoy intentando mantener todas las aplicaciones para las últimas versiones de Ubuntu, para la versión 20.04. Con lo cual hay algunas librerías que para Senial no están. En fin, es un poco algo complicado. Ya veremos cómo lo gestiono y no te preocupes que te lo iré contando en próximos episodios. Y esto es un poco en todo lo que ando metido. Así que vamos directos al episodio de hoy. Vamos directos al turrón. Vamos al tema de Podcli. ¿Qué es Podcli? Bueno, todo esto surge inicialmente por una conversación que tuve con Ángel de Yugi sobre el tema de trabajar con archivos, bueno, con feeds de podcast. No recuerdo exactamente, creo que era convertir o exportar algunos archivos de un formato a otro o descargar, creo recordar que era descargar todos los audios, exactamente, sí. Fue descargar todos los audios de un feed para poder tenerlos en local. Luego, a esto se unió posteriormente Juan Febles, que estuvimos hablando, estuvimos mirando algunas cosas de un tema de un feed, de convertirlo a Markdown, en fin, unas cosas bastante interesantes y que todo junto, pues la parte de Ángel de Yugi como la parte de Juan Febles de Podcast Linux, pues me dio la vuelta y dije, ostras, no estaría mal una herramienta que me permitiera hacer estas cosas de una manera sencilla, sin tener que particularizar y que al final cualquiera que quiera utilizar un podcast desde el terminal lo pueda hacer. ¿Realmente hace falta? Bueno, no lo sé. A mí la verdad es que me ha resultado muy interesante. Me ha resultado muy interesante todo, todo el proceso. Desde hacer la aplicación, bueno, desde hacer este pequeño script, hasta estar trabajando con feeds de podcast, porque te dan una visión de otras cosas que no habías tenido en cuenta hasta el momento. ¿Qué es lo que te va a permitir hacer PodClip? ¿Qué es lo que vas a poder hacer? Bueno, pues PodClip, por un lado, te permite descargarte todos los audios, bueno, todos o los que tú quieras. Es decir, tú le puedes decir, quiero que me descargues desde el número 1 hasta el número 10, o que me descargues desde el 12 hasta el 23. Eso lo puedes hacer. O quiero que me descargues el último. También lo puedes hacer. A este respecto, fue Ángel Lluig quien me dijo, ostras, esto estaría bien para meterlo en una tarea de Chrome. De manera que todos los días me descargue el último podcast de alguien, de un feed. Ostras, pues es una buena idea. Bueno, pues esto lo puedes hacer. Es tan sencillo como que lo añadas a tu Chrome, diciéndole y pasándole los parámetros que necesites. También te permite enumerar todos los episodios del podcast que tiene ese podcast en concreto. Puedes descargar todas las imágenes. Puedes descargar el contenido, o por lo menos puedes verlo, luego ya lo puedes redirigir a un texto. Pero puedes descargar el contenido en formato HTML de las notas del podcast, en formato Markdown. Como te digo, también puedes descargar todos los audios y por último, evidentemente, también puedes reproducirlos. Al final, reproducirlos, simplemente estoy utilizando FF Play, que es una aplicación que viene con FFMPEG, el conocido FFMPEG, que lo que te permite es reproducir casi cualquier formato de audio, con lo cual ya lo tienes resuelto facilísimo. Simplemente le das y ¡pam! a escucharlo. Y no solamente eso, sino que además puedes encadenar varios episodios del podcast. Es decir, puedes decirle que quieres escuchar desde el episodio del podcast número 10 hasta el número 12, con lo cual estás escuchando ahí esos episodios, sin tener que hacer nada más. Inconveniente. Primer inconveniente y inconveniente fundamental, que es una herramienta para el terminal. ¿Por qué he hecho una herramienta para el terminal? Bueno, porque al final todo lo que he estado hablando, tanto con Ángel de UI como Juan Feble de Podcast Linux, era relacionado con esto, con herramientas para el terminal. Pues para trabajar sobre el contenido, para descargar los audios. Para todo esto realmente no te hace falta una interfaz gráfica. Lo cierto es que en un momento concreto le dije a Ángel que haría la parte o que implementaría la parte de la interfaz gráfica. Pero me ha sido imposible. Me he liado absolutamente con todas las cosas que te he comentado durante el episodio del podcast. Con el tema de AppImage, con el tema del player. En fin, estoy tan absolutamente metido con esas cosas que es que no me ha dado tiempo a meterme con el tema de la interfaz gráfica. Y por ahora creo que lo voy a dejar así. Si a alguien le interesa, que lo diga. Si os interesa a varios, pues al final no tendré más remedio que hacerlo. Incluso si le interesa a uno solo, probablemente también lo haga. Pero por ahora, para mis necesidades, para lo que yo quiero, es más que suficiente. Así que, lo tienes muy fácil. ¿Que nunca has escuchado todos los episodios de Atareao? Pues ahí lo tienes. Simplemente abres un terminal, escribes las notas, bueno, escribes podcli-h y te saldrá la ayuda. Ahí simplemente le dices, quiero desde el primer episodio, quiero hasta el último episodio y me los descargas. Y a descargarlos. Y así tendrás 184 episodios de 20 minutitos cada uno. Ya tienes para escucharme un rato. A lo mejor es posible, o es recomendable, que no escuchen los primeros. Porque los primeros, básicamente, era un elefante en cacharrería. Ahora yo creo que me muevo un poco mejor. No todo lo bien que me gustaría, pero un poco mejor. Con lo cual, siempre puedes hacer que en lugar de descargar desde el episodio número 1 hasta el número 184, le digas descargar desde el número 20 hasta el número 184. Con lo cual, lo tienes ahí hecho. O incluso lo puedes oír de tirón. Ya te digo, puedes empezar a escuchar en el podcast número 20 hasta el número 184. Fantástico. Y como te digo, y como sugerió Ángel, lo puedes poner en el Chrome. De manera que automáticamente, o automágicamente, como dicen, lo puedas descargar fácilmente. Puedes descargarte todos los audios fácilmente. Cada vez que salga un nuevo episodio del podcast, pues lo descargas. Fácil, sencillo e inmejorable. Bueno, inmejorable no hay nada. Y menos en lo que se refiere al software. Bueno, siempre puedes sacar alguna cosita para mejorar una determinada aplicación o lo que tú consideres. A mí me parece un script, por no llamarle aplicación, para no romperle las manos a alguien, muy sencilla, muy cómoda y muy práctica. Sobre todo para eso. Pues, oye, ¿qué te apetece escuchar un podcast en concreto de alguien? Simplemente tienes que pasar el feed de esto, decirle el número del podcast que quieres escuchar. Si solamente es uno, recuerda decirle el primero y el último, para que no te los descargue todos. Y ya está, y así de sencillo. Así que, aquí está. Ya dije yo que desde este mes era este mes. Este año era el año de un mes, una aplicación. Y esta es la que corresponde al mes de junio. Bueno, la verdad es que el año va que se las pesa, se las pesa, no, se las pela. Con esto del confitamiento, porque más que nada estamos confitados, la cosa es que va todo muy rodado, muy rodado. A ver si saco un poquito más de tiempo y termino la aplicación esta y sobre todo el ePlayer. En el ePlayer tengo puestas muchísimas esperanzas y espero que te guste. Bueno, poco más que contarte. Espero que te haya gustado el nuevo episodio de hoy. Espero no solamente eso, sino que pruebes el podcli, le saques provecho, me des tus sugerencias de cómo podemos mejorarlo, cómo se puede mejorar, qué se puede añadir, si te gustaría que tuviera interfaz gráfico. En fin, la cosa que tú consideres, ya sabes, simplemente atare a punto del barra podcast, barra 184 y allí me puedes dejar tu opinión, ideas, sugerencias y por supuesto allí puedes encontrar las notas del podcast. Espero que te haya gustado el episodio del podcast. Si puedes y tienes un ratito, pues te agradecería una valoración, ya sea en eVoox o en Apple Podcasts y para eso te dejo un enlace en las notas del podcast. Recordarte que este podcast es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y estupendos podcasts que te sugiero que escuches, porque hay algunos que son una delicia y otros también. En fin, recordarte, como te digo siempre, que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si uno hubiera un mañana, escuchando un podcast o sin ellos, pero sobre todo disfrutando de Linux. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!